Cambiamos de temática, pero también de geografía. Tiene que ver con la ley de inmigrantes, ley de inmigración en Francia, que ha suscitado también manifestaciones, también protestas. Y vamos a conocer algunos de los detalles. Un grupo de manifestantes se concentró en París para protestar por la nueva ley de inmigración que empieza a tramitarse hoy en el Senado y que incluye disposiciones que endurecen la vida de los migrantes y refugiados en Francia, que en 2022 representaban en torno al 10% de la población. Tiene como objetivo restringir la inmigración a Francia y facilitar las expulsiones del país. Una de las disposiciones que están levantando más llagas en lo posible eliminación de la conocida como AME, Ayuda Médica del Estado, que cubre gastos médicos y hospitalarios para los indocumentados que lleven como mínimo 3 meses en Francia para sustituirlo por un dispositivo, aún por definir, que cubriría únicamente la atención de urgencia. La nueva ley promovida por el gobierno de Macron, que también facilita la expulsión de inmigrantes delincuentes y prevé la regularización de migrantes indocumentados en áreas económicas en tensión, está rodeada de incertidumbre, pues el oficialismo carece de mayoría absoluta parlamentaria y debe buscar el respaldo de otros grupos para sacar adelante esta iniciativa. ¡Vame menos! ¿Qué es la política migratoria? ¿Qué es la política de apoyo de todos los personas? ¿Quién les livre, los nourricos, los qualifican estos téléticos? No es honesto. Entonces, estamos para la regularización de todos los papeles.